¡Costa, tierra y selva! Paralizaron sus labores para rechazar la posible privatización de algunos servicios de salud. Personal administrativo, asistencial, nutricionistas y tecnólogos protestaron en el hospital Luis Albridge, denunciando además que faltan reactivos. Privatizar el seguro social, como ya se viene viendo en Lima, como es Padomi, y así por el estilo varios nosocomios de alrededor de Lima. Aparte de eso, que no tenemos reactivos. Los asegurados llegan, por ejemplo, por una prueba de antígeno prostático, no hay reactivo. Hormonas tiroideas tampoco tenemos, y así por el estilo. Durante la protesta, los pacientes expresaron su malestar. Saben que van a ir a huelga, no deben dar las citas. Yo tenía para las 10 de la mañana mi cita, y no voy a ser atendida, porque mi hermanita especial también tenía cita. Entonces no es dable esto. Si bien es cierto de que tendrán ellos, pero nosotros como pacientes también venimos confiando en que nos atiendan, ya que uno no lo consigue fácil las citas. La dirigente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Luis Albridge, Rosa Morales, denunció que algunos funcionarios serían favorecidos y que sus derechos no son reconocidos. Hace cinco meses estamos luchando por nuestros convenios colectivos, y hasta ahora no han sido firmados. Igual, tenemos 20, 30 años de servicio y no somos profesionados. ¿Por qué? Porque están ingresando con las autoridades de turno sus recomendados, y eso vamos a probarlo. El reclamo lo hacen desde hace cinco meses, pero al no recibir respuesta, optaron por acatar un paro nacional como medida preventiva. Si no encontramos una solución a nuestro pliego de reclamos, nos pondremos de acuerdo para ir a una huelga nacional indefinida. Aproximadamente unos 40.000 trabajadores de 326 centros asistenciales del país paralizaron sus labores. Los manifestantes llegaron hasta el centro de la red asistencial en la Plaza de Armas de Trujillo. Gracias. 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 Gracias.